Querida mamá, últimamente he andado muy liado en el trabajo Y he conseguido un buen pellizco de dinero Así que he decidido pasarme unas vacaciones de ensueño en México A pesar de lo que cuentan, yo no he tenido ningún problema para cruzar la frontera Al llegar me recibió un grupo de gente encantadora ¿Cómo te llamas? Bozo ¿Denis? ¿Rubén? Tengo unas fotos preciosas Me recomendaron un alojamiento razonable No eran cinco estrellas, pero... Como me habían robado el efectivo Tuve que aceptar los cargos ¡Los zapatos, puto! Los zapatos Había actividades de lo más divertidas Vi todo tipo de paisajes, sonidos y olores de una cultura nueva Los lugareños me prestaron muchas atenciones Y mamá, creo que he conocido a alguien especial Vaya, y es capricornio ¿Tiene un hijo? ¿Un cigarrillo? No Y creo que está empezando a encariñarse conmigo Vale, eres especial Busco un observador ¿Te interesa? Oye Perdona Pero es inevitable Me das mala espina ¿Me estás tomando el pelo? Ni se me ocurriría Por mucho que te diviertas ¿Dónde está mi dedo? ¡Cortadle el dedo! Ya lo hemos hecho, jefe Toste Cuando no es una cosa, es otra ¡Mato a mi padre! Acaban surgiendo conflictos Nunca sé ¿Cuándo vendrán a por mi hijo? Y lo bueno siempre se acaba Ya, pues No se lo permitiremos Si quiero tener un viaje tranquilito Voy a tener que cortar por lo sano En fin, mamá Me muero por volver ¿Pero a quién pretendo engañar? No pienso volver Vacaciones en el infierno